Alberto Vázquez se refirió este martes a la reunión que sostuvo anoche el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, donde se trataron temas como el de las primarias para elegir los candidatos que participarán en las próximas elecciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.